Compañeros, nos encontramos en estos momentos acá en la parroquia Salango, apreciando el panorama, las naves navieras, embarcaciones que se dedican a la pesca, realmente paralizadas en este mes de septiembre, donde todos sabemos las embarcaciones y de acuerdo a las normativas vigentes, estamos en una veda durante todo el mes de septiembre, situación que sin duda influye, influye esta situación en las actividades económicas de esta parroquia, no solamente de parroquia, sino a nivel de todo el perfil costanero. Vemos también, si nos ayuda don Silvio, en la parte posterior tenemos ahí varios pescadores que aprovechando la veda están también arreglando las herramientas de trabajo, las redes, dejarlas a punto, porque una vez que termine el mes de septiembre arrancan las pescas de manera normal. Vemos aquí un caballero que está también a la expectativa, vamos a conocer a este caballero, los barcos no salen a pescar ahora, ¿cómo se llama usted? Perdón. Santiago Pincai. Santiago Pincai, los barcos no están saliendo ahorita. No, no, salen a poco de chingas y a panguitas, como es así, también a pescar. Y cuando no hay pesca, no hay trabajo acá. No hay trabajo. No hay trabajo, hay que estar esperando. Verano, ¿cuánto hay? ¿Es un mes? Un mes nomás, ¿no? Un mes. Ya mismo termina septiembre y por lo tanto se reactivan ahí las actividades. Sí, ya se reactivan. Y ahorita usted no hay como, considera un pescadito para la alimentación. A otro momento ahí vienen los cabezuderos. Ah, los cabezuderos nomás. Sí. Ya no obstante lo que son las embarcaciones con redes, eso no sale. No, no, no sale. Bueno, este es el detalle que podemos compartirle a ustedes, compañeros. La ciudadanía acá en Salango, a la expectativa de lo que puede ocurrir a lo largo de la veda. No nos olvidemos que estas son establecidas a lo largo del año. Son programadas durante el mes de septiembre. Aunque muchos dicen que ya debería ser solo un mes, pero bueno, es una cuestión que ya depende de las autoridades. Pero lo cierto es que también es importante la veda. Porque es importante, para conservar el recurso, para tratar de normalizar nuestra actitud extractiva. Y sin duda que en base a esto también la ciudadanía, los moradores, toman precauciones, buscan actividades alternativas para poder compensar. Y otros que dependen de la pesca, sin duda están esperando que finalice el mes de septiembre. Es lo que podemos comentarles a ustedes, compañeros. Acá en Salango, como vemos, la actividad pesquera es escasa, sin duda. Hay paralización por el asunto de la veda, compañeros de Puerto López TV, Canal 3. Con este detalle, volvemos a estudio con imágenes de Osirio Homero. Retornó e informó para ustedes Tony Quijije.